Un cartel de la obra que es lo que cubre el acceso a la obra y simplemente se voló con el viento. Estaba asegurado como se hace todos los días, pero se voló. ¿No había asegurado? ¿No estaba en el momento que se cayó? No, no, sí estaba asegurado, simplemente que el viento estaba muy fuerte y logró volarlo. ¿La mujer quedó aplastada sobre el...? No lo vi, no lo vi. Sinceramente no lo vi, yo estaba dentro de la obra. ¿Cómo está la mujer? Bien, bien, por lo que dicen los médicos está bien. ¿Estamos hablando de un chapón de qué dimensiones, aproximadamente qué peso? No te puedo decir, si te digo te estaría mintiendo. ¿Qué son los carteles obligatorios de obra? Sí, para cubrir la obra, el acceso a la obra. No, la mujer está bien por el traumatismo que sufrió la caída de un cartel, está bien, solamente para controlarla. Está bien, está consciente. Está consciente, nunca perdió el conocimiento, así que está estable, solamente pedimos por una crisis hipertensiva. ¿Fue solo un golpe? ¿Qué se puede decir? Un solo golpe, amortiguó sobre la espalda de la señora y el cordón de la calle. ¿Quedó aplastada por este cartel? ¿Quedó bajo el cartel? No, 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 solo se le vino encima. Así que bueno, ahora está viniendo un móvil del 107 para controlarla y medicarla si es necesario.